Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Intro y Mover un día más, bienvenidos a Plague Tale Innocence, aquí estamos con nuestra pareja preferida de hermanitos últimamente y estaba yo aquí, nada, donde lo habíamos dejado, ¿no? Mirando pues la, creo no, la granja de Laurentius ahí al fondo aparentemente destrozada que está anocheciendo y como estos días, bueno, llevo sin jugar un par de días, llevo sin poder jugar, he visto ya los dos capítulos anteriores he estado ya haciendo pruebas de subirlos a Youtube, bueno, lo de siempre, ¿no? Me sigo pegando con tema de sonidos, tema de gráficos y tal y Dios mío, del amor hermoso, qué terror que es Youtube para los vídeos, ¿eh? De verdad, mira que, claro, hacía tiempo que no tenía esta sensación porque no podía jugar a calidades buenas de verdad y básicamente me daba bastante igual, ¿no? Como se veía en Youtube, no es que me parara mucho a mirarlo pero claro, ahora que puedo comparar, es que es, ¡buah! Dios mío, es terrible el hachazo, ojalá, creo que lo dije en su día hace muchos años, en la época de Twitch y demás, que lo decía muy a menudo, ¿no? Lo de que ojalá pudierais ver los vídeos de verdad como se ven, o sea, como quedan grabados de verdad. Sé que eso es imposible, ¿no? Porque, bueno, entiendo que muchos lo veis a lo mejor en teléfonos móviles o lo que sea, pero yo que sé, una opción para que quien lo vea en un ordenador o en algo relativamente potente poder verlo lo más parecido a como lo vemos nosotros, pero bueno, también, claro, con toda la cantidad de horas y horas y horas que se suben a cada hora a Youtube sería imposible, ¿no? No creo que hubiese servidores para esa calidad, esa duración, esos tamaños de archivos. En fin, que después de mis lloros de cada día, desde que tengo ordenador nuevo no paro de llorar, hasta que la cosa quede más o menos no a mi gusto, porque eso va a ser imposible, pero bueno, que no me moleste demasiado, espero que no os moleste demasiado a vosotros, que bueno, ya sé que la mayoría os da igual y básicamente casi os molesta que ya a mí me moleste Vamos a jugar, venga, vamos a darle caña hoy a Plague Tale Innocence y lo dicho, estábamos llegando a la cabaña, a la cabaña, qué obsesión, a la granja del tal Laurentius y a ver si, bueno, hay bastantes artorchas que entiendo que han puesto los de la Inquisición pero vamos a ver, esto no sé, esto es barro, supongo que un charco sin más Uh, vale Es barra asqueroso Ay, es verdad, no me acordaba, mira que las tenía delante, no me acordaba de todas las reses que han tenido que matar repito, entiendo, los de la Inquisición al ver que, o los soldados, bueno, al ver que, que la granja estaba infectada, supongo Ostras, lo que no me había fijado es Eso que hay encima de la murallita del fondo ¿Son rocas o son montañas de reses también? Ostras No, 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 vale, 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 tranquilidad Oye, a comerse las vacas, eh, a mí no me... Vale, se van a comer las vacas Vale, de antorcha en antorcha, tú Vale, igual lo que han hecho es usar la cabaña de... Vale, ojito con el barro, eh, que nos frenan demasiado Que igual han hecho, lo que han hecho es usar la cabaña esta como... Yo que sé, como lugar donde apilar todos los cadáveres de los alrededores Venga, va, rápido Vale Vale, ahí hay barro, pero puedo rodear por el camino, ¿no? Aparte, colín, tampoco es tan de noche, ¿no? Tranqui, tranqui, tranqui O sea, que pensaba que estaba anocheciendo, pero bueno, que saldrían más tarde, ¿no? Ahora Vamos hasta allí porque por el camino no se puede, ¿no? No, buh, que va, muchos ojitos brillantes estoy viendo Venga, vamos No, 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 no Atrás, 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 atrás ¿Cómo quieres...? Vale, al final no había nada encima de los... Espérate, encima de la murallita esta no había nada, entonces Era solo la muralla lo que yo veía de lejos ¿Cuál es la idea? ¿Rodear por allí abajo? O sea, ¿rodear el campo de barro este? Supongo, ¿no? Bueno, creo que me están persiguiendo, pero no me voy a parar a mirar Corre, corre, corre Vale, es que me pasa lo del otro día Que me creo que las ratas me van a perseguir todas Y no, no, tienen como sus zonas de acción Sin más Vale, arriba Venga, aquí hay fuego, va Bueno, fuego, luz Más que fuego, es lo que les fastidia Vale, estos, estos Vale, vale, es que no se veían los cadáveres desde abajo Joder, pues el amigo Laurentius tenía Tropo, cientos millones de vacas O han traído todas las de la zona, aquí Vamos Joder, chaval Ah, vale Puedo... Ah, vale, puedo tirar los cadáveres encima Entiendo que mejor vacas y cerdos Que ratas, tú Vamos Venga, aquí tenemos un caminito de antorchas Aquí Aparentemente bueno Vale, aquello es Metal Bueno, ya lo veremos cuando estamos más cerca El tema aquí, lógicamente es Si llueve, tú Ah, no, debían ser palos Lo que vi antes Allí a la derecha ¿Qué quieres? Que avance por... Vale Que avance por aquí ¿No? Sí, hasta aquella hoguerita que hay en el suelo Vale Vamos, vamos A por ellas Vale Vamos hasta el siguiente trozo A ver, realmente Por ahora Ah, bueno, que aquí hay barro, tú Por ahora iba a decir Dificultad, dificultad Tampoco hay mucha, ¿no? Es prueba y error Prueba y error Con guardados cada muy poco Y no sé Por ahora guay, ¿no? Pero que igual la cosa se complica en algún momento Hostia, tú Aquí han traído A todos los cadáveres de la zona Pero de largo Vale, lo empujamos A ver con lo de empujar, ¿eh? Que ya sabéis que yo tengo un problemilla aquí Con cómo maneja esto Este juego Lo de empujar Y por favor que no llueva, claro Venga, venga Ugo, empuja Estarían enfermos O para, sí Eso puede ser también Vale Venga, un poco más Un poco más que llegamos, va Lo que pasa es que yo no sé Si... O sea, ahora por ejemplo Que han salido del suelo, ¿no? Las ratas Y bueno, todas las ratas Lo habrán hecho Porque ya era la hora Entre comillas Ya está anocheciendo Y porque han convertido esto En una especie de fosa gigantesca De cadáveres de animales O lo hacen porque está Hugo por aquí No lo sé En serio no puedo Ah, vale Digo, que no puedo pasar Vale, veo luces Aquí está la cosa tranquila Eh, hay un caballo No, la música cambia El aprendiz Llega a la granja de Laurentius Vale, vale Vale, vale Parece que hay animales Hay un caballo Está iluminado Así que Quizá ha sido Laurentius El que ha hecho todo esto No sé Qué traer los cadáveres aquí Pero bueno La música indica que por aquí Tranquilos, ¿no? Creo Espero Vale Tenemos herramientas Molino que vimos Hace mucho Desde muy lejos Aquí está Era Me mola el acento Tío, me mola mucho el acento Ya os lo dije el otro día Qué caro Como llevo un par de días Sin jugar Me había olvidado yo Del acento super guay Que tienen estos dos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No empieces Bueno, por si acaso No vamos a mirar Dame la mano Y no te escapes tú Que luego no para de Largarse el solo Vale Antes de ir a la casa Esta de aquí Vamos al megagranero este O lo que sea Establo Supongo que si Bueno, el caballo Está tirando ahí De un carruaje Entiendo que estará En la casa Laurentius, ¿no? Si esto parece Un establo Vale Con animales muertos Bueno, había un caballo Fuera A lo mejor Simplemente los Ah, vale No se refiere Vale, perdón Es que había visto Animales muertos No entendía que ese animal Que estamos viendo ahí Es un caballo Era un caballo Quizá las ratas Vinieron hasta aquí Oye, me molaría No puedo dejar a Hugo aquí No me deja No me deja Vale Es que quiero Explorar esto Pero bueno A ver ¿Te puedo dejar aquí? No Te tienes que venir conmigo Vale Entiendo que no van a aparecer Las ratas Pero Por si acaso Está mirando a ver Si había agujero En el suelo Tampoco parece Realmente Esto es un sótano ¿No? Sí Igual terminamos Viniendo aquí O algo así Vamos a ver ¿Qué hay arriba? Con su bufandita Casi más grande Que él Vale, a ver Vale, eso da afuera ¿Allí hay algo Que poder coger? Unas rocas Vale Unas piedrecitas Está mirando a ver Si se veía algo fuera Pero no parece Vale Y esto ¿Dónde da? Un tejadito Ah, vale Donde estuve yo antes Claro ¿Me podré tirar? No 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 Vale No Ok Raro que Bueno, no sé Veremos si luego vale para algo Este sitio Pero Un poco raro Que te dejen ir ahí Bueno Venga, pues vamos a ver Si en la casa está Laurentius Su aprendiz Laurentius es el aprendiz Ese del título Del episodio Veremos Bueno, antes de entrar Voy a ver ese carro Que ya hay Había una gallina Por aquí Esto parece Puerta cerrada Completamente Bueno, una gallina Un pavo No sé Esto que es grano ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ya estamos Eh, un cerdo vivo Se me hace Es lo que te digo A ver, a ver Que nos cuenta Laurentius Cuando lo veamos ¿No? Pero Se me hace raro eso Que los soldados Hayan acumulado Todos los cadáveres De la zona allí Pero a él Lo hayan dejado aquí A su aire Con sus animales Bueno, puede ser Que lo hayan dejado A su rollo Ah, vale Comida para él Ok Tú aquí no guardas nada Bueno, cerdito Iba a decir Cerdazo Esto es para cerrarla Esta o para saltarla Vale, es para saltarla Perdón Ok Perdón por el ejercicio extra Hugo Hola caballito Bueno Mejor que en el establo Creo que está Así que Bueno Una gallina Un caballo Un cerdo Vale Esta es la puerta Quizá Ah, igual Esta cerrada Hay que colarse Por la ventana ¿No? Hombre, una flor De tu colección Mira A ver cuál es Hugo Cuéntame Que tú te la sabes Aquilegia O Aquilegia A ver Del latín Aquila El águila En referencia A sus pétalos Perdón En forma de garra Es un símbolo de tristeza Y almas torturadas Incluso de locura Si bien la flor Es dulce y comestible El tallo y las raíces Son altamente tóxicos Al digerirla Provoca una inflamación En todo el sistema digestivo Y puede provocar Palpitaciones peligrosas Vale Mira Por aquí por ejemplo Ya me he dejado también Bueno Lo he visto El otro día lo miré En la selección de capítulos ¿No? De que Si quieres rejugar cosas Creo que te dice Te dice Pues eso ¿Qué coleccionables Te has dejado? Yo ya sabéis Que bueno Me da igual No pasa nada Pero bueno Cuantos más encontremos Mejor Aparte Jolín A mí sí está súper mona Con su florecita en la cabeza Vale Vamos a intentar entrar Estará cerrado Y por la ventana Y por la ventana Entrará Hugo ¿No? Lo que pasa es que Si está cerrado Laurentius Tiene que estar ahí Dentro ¿No? Veo un banco de trabajo A él no lo veo No sé A ver Date prisa En abrir la puerta Va Vale Muy bien Vale Voy a ir directamente A esto Uf No sonaba muy Sano A ver Voy a hacer esto Antes de que pase Algo Raro Reduce el tiempo Que se necesita Para alcanzar La precisión máxima De disparo Permite llevar 10 minicines De cada tipo Creo que me voy A esperar Me voy a esperar No hace falta Esperarse ¿No? Podemos hacer esta Es que esta es la que Tengo bastante interés Pero necesito Bastante más Cuero Creo que es cuero Pero 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 Tenemos 12 ¿Qué tienen en común? 12 4 Herramientas Vamos a poner Vamos a hacer esta Va Venga Echar un vistazo Por aquí Antes de ir A ver Entiendo que Laurentius Enfermo Supongo O anciano O viejo No sé Vale Veo jamones Por si las ratas Vienen Bueno igual era Entiendo que era en esta habitación Que tengo detrás A lo mejor era arriba El sonido O sea El hombre Tosiendo y tal No parece Bueno no lo sé Vamos a ver Esa sala de ahí Y subimos Igual estaba arriba Su habitación Vale no Esto parece la cocina Pues si debe estar arriba Bueno cocina Destilería Laboratorio Todo en uno Quizá Bastante oscuro Toda esta zona Vale Vamos para arriba A ver si está No lo sé Si estará enfermo O no A lo mejor Simplemente que No le pasa nada Y es así Veremos A ver Hola Ah vale Ya sé Quien es el aprendiz Quien es el aprendiz Y yo Tengo intentado Descubrir Su progreso Pero Desde el gran descanso El proceso Se ha Hacen Hacen ¿Ah? ¿Ah? Tienes que Se proteger Amicia ¿Ah? Continuar Su trabajo ¿A mí? ¿Pero cómo? Mis padres Hacen Y ahora Están muertos ¡Lleguenme alone! Tranquila Amicia Entiendo que ella pensaba Que era llegar aquí Y ya está Deshacerse de él ¿O qué otra persona Se encargaría? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quizá creen que Hugo Pueda manejarlas O algo así Eso debe ser algo Eso debe ser algo Que estaban haciendo en el sótano ¿No? No del granero Del establo Normal que esté cabreado Amicia Se te fue la mano Ahora, ¿eh? Ahí, de repente Vale Vale, darme un segundo A gente Que mire una cosa Un momento Vale Este pobre Bueno, pues ir a donde nos ha dicho No queda otra Y bueno Yo pensaba también Que el aprendiz sería De ser un aprendiz De él Sería a lo mejor Alguien más mayor Pero no Parece que Seguimos siendo Las más mayores Wow Del grupo Vale Vale, en esta habitación Que tenemos Vitriolo A ver Vitriolo De la abreviatura Perdón Latina Vitriol Visita interiora Terrae rectificando Invenies Ocultum Lapidem Que significa Visitar el interior de la tierra Y al rectificar lo que encuentres en él Descubrirás la piedra oculta Esta máxima resume toda la filosofía alquímica Basada en el estudio de la naturaleza Fundamental de los elementos que nos rodean Y cómo estos se transforman Estas iniciales también dan nombre Al ácido sulfúrico Que se utiliza para modificar la sustancia No sé de qué estaban hablando ahora estos dos Vale Lo que dice Lo del ignifer este Del que están hablando Suena A A un arma A un No sé Algo Está claro, ¿no? Algo que Para protegerse O atacar a las A las ratas Y es eso Por cómo lo ha dicho Laurentius Me da la impresión De que a lo mejor Vienen a por O sea, la Inquisición busca a Hugo Por si acaso él O lo que tenga en su Linaje, sangre, maldición Llámalo como quieras Es capaz de controlar de alguna manera esto Y ellos lo quieren usar a su favor O algo así No lo sé Vale, gente Mil perdones Porque ha habido Que dejar De jugar Durante un momentito He tenido que irme Durante un momentito Durante un buen ratito Durante unos cuantos minutos He tenido que salir A hacer una cosa He tenido que volver Y ya estoy aquí ¿Vale? Vamos a seguir jugando Un buen rato Que nos quedaba de capítulo Antes de este mega corte Y lo habíamos dejado Aquí Cuando las ratas llegaban A la casa de Laurentius Y nos había dicho Que teníamos que irnos Al Sato De no sé dónde Así que Vamos a ayudar al aprendiz A llegar Retiendo al establo A hacer el ignifer Ese Del que hablaban Perdón por el corte Y seguimos A ver Ideas, amigos Pareja Siendo que los jamones Vale, dispara un farol Ah, vale, claro Bueno, primero los jamones Lo que más da Y luego el farol Para que no haya luz Que les moleste Vale, podemos seguir bajando A ver, Hugo Dame la mano Vamos, Hugo Dame la mano Sí, complicado ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos al establo ¿Qué? Los animales están en la luz No les va a pasar nada Vamos, ven ¿Se va a quedar ahí? ¿En serio? ¡Eh, eh, eh! Joder, qué susto tú Que salían por debajo De la valla Vale ¿Cómo podemos llegar Al final? Podemos... Aquí hay algo Con lo que jugar No había nada Que prender Eso suena Terrible ¿En serio quieres traer al...? No, tío ¿Usar el pienso Para traer al cerdo Hasta el establo O algo así? No, no O sí Uf No... No... Hostia, pobre Hugo, tío Bueno, el pobre cerdo Qué leche, pobre Hugo No, no No, no A ver Sé que no queda otra Pero... Uf... 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 Vale, para eso era el... Vale, para eso era la elevación Que yo vi antes Ok Vale, vale, vale Uf... Por un momento pensé Que íbamos a dar de comer Directamente al cerdo A ver, subes tú primero ¿O qué? Venga A ver, que tiene razón Para cabrearse, eh Pero digamos que a mí Se ha lo dicho, ¿no? Le ha venido mucho encima En un par de días En unas horas Oh, vale En serio Pensé que... Vale Pensé que como se habían acercado Todas a la valla Donde el cerdo Se iban a quedar allí Intentando alcanzarle Con la luz encendida Como manteniéndolo bajo control Pero no Al final Mi versión Era la correcta Pues eso, Hugo No mires Y vamos a prepararnos Voy a atracar desde aquí A ir hasta el sótano ese Joder, pobre cerdo Pobre cerdo Vamos, baja Venga Es complicado No sé Vamos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Venga, adentro Vamos Yo creo que tengo encima O lo tengo por aquí Bueno Ah, vale Está allí ¿Dónde está? Parece que es eso, ¿no? Que Hugo Mira, hacía aquí Experimentos con ratas Parece Sí, tenía como aquí Su laboratorio Que eso Que entiendo Que lo de Hugo Es lo que decía Laurentius Debe venir a lo mejor De familia Debe ser algo Genético O algo así No lo sé Mira, a ver si hay algo más Que se coger Y vamos ya con Lucas A ver qué podemos hacer A ver qué es ese tal Ignifer Del que hablaban Puedes fabricar el Ignifer Mantén pulsado RB Para abrir el menú de selección Que es Parece una bomba, ¿no? Ignifer En cien de brasas Vale Y cómo lo Ah, vale Ostras Atrás, atrás, atrás Vale, vale, vale Enciendo, entiendo Veo las brasas Ok Bueno, la acabamos de usar Pero sí Ok Vale, la verdad Es que el Ignifer Este mola bastante Hugo, Hugo Mi Dios Deja de irte solo Que me estás poniendo Estoy muy nervioso Vale, deberíamos fabricarnos Espérate Voy a fabricarme Fabrica dos cada vez ¿No? Vamos a fabricar Hasta tener cinco Vale, a ver Qué pinta tiene el establo ahora Venga, va Que podéis salir Vamos arriba Vale, mola, mola, mola Parece que hay bastantes Técnicas diferentes ¿No? De iluminar No es solo tema de la antorcha Y poco más Esto está Y ahí que hay una zona En la que no Bueno, vamos a ver A ver desde abajo Qué pinta tiene Bueno, sí, sí Justo Tenemos el camino justo A ver Laurentius No tenía buena pinta Venga, Hugo No, Lucas No, no, no Va a romper la puerta Y nos largamos por ahí Pero ya Vale, crece el grupo Los pajaras se apagarán rápidamente Pero puede volver a encenderlos Vale, vale Vamos Pues al río Venga Que el agua Entiendo que tampoco les molará ¿No? Las ratas estas Digo yo Tranquilidad Vale, las aspas del molino Vale, las aspas del molino Sí, sí, sí Déjame una cosa Vale Que hay un poco de tranquilidad Vale, este era el caballo ¿Este era el carro que traía el caballo? No, no sé Bueno, al lío Espera, perdón Ah, vale, vale, vale Perdón, perdón La onda te permite Disparar diferentes tipos de munición De largo alcance Mantén pulsado LT para apuntar Y como elijo Ah, vale Según la munición que tenga elegida Seleccionada No entiendes una cosa u otra Ok Vale, esperamos a que pegue la segunda pasada Y vamos, venga Ahora, va ¿Puedo entrar en él? No, vale Corriendo, ¿no? Corriendo, corriendo Corriendo hasta el pollo de llevar Vale Ni el agua Ni la luz Ok Y aguantar aquí Hasta que amanezca, ¿no? Espero El botín de los cuervos Supongo que Lucas no tendría familia, ¿no? Entiendo que estaría bajo el cuidado de... De Laurentius y ya O sea que, vamos Otro chaval que se ha quedado solo Lucas Lucas Ok, vamos, 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 vamos ¿Qué es lo que tiene en su piel? ¿Qué es lo que tiene en su piel? ¿El acueduzto? ¿Qué es lo que tiene en su piel? Bueno, un acueduzto. ¿Por aquí se va al sato este al que tenemos que ir? Supongo. Lo que no recuerda es por qué nos dijo que fuéramos al sato, Laurentius. No nos habló de nadie, solo nos habló del sitio. Tranquilo, Hugo. Claro, nunca las vio, no os lo había dicho. Mira, patos. No te vayas lejos, Hugo. No sé cómo estará Lucas tampoco. ¿Y cuántos años tendrá Amicia? No recuerdo si lo dijeron en algún momento, ¿no? ¿Hugo tiene cinco? ¿Ella qué tendrá? No sé. ¿16? ¿15? ¿Por ahí más? Hugo no parece que se preocupa. Ha, está manteniendo a su forma. Sí. Pero está demasiado distinto de mi gusto. Al menos está divirtiendo, tú. ¿Qué es eso, mariposas? ¿Qué estás cazando ahora? ¿Me recuerda? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ya va, la niebla. Me recuerda a Ellie en The Last of Us, por ejemplo, ¿no? Cuando sale al mundo. Sí, claro, ve cosas que no vio nunca por estar encerrada todo el tiempo. ¿Me recuerda eso, sí? A ver, tú. No te vas a perder, ¿verdad? ¿O sí? ¿Dónde estás, Hugo? Por cierto, por ahora... Vale, voy a hacer esto. Y esto por aquí. ¿Qué narices? Oh, un campamento inglés cerca. Quizá lo mismo, ¿no? Atacaron el campamento militar inglés y tuvieron que quemar cadáveres y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué atacaron las ratas? No lo sé. Ahora veremos. ¿Dónde estás, Hugo? Tú. ¿Estás por aquí? Parece que hay un ba... Ven con nosotros, ¿no te alejes? ¿Un baúl o qué es eso? Ah, vale, sí, me da la mano, ok. ¿Qué es esto? Sí. Vale, es otro camino. Ok, ok. Es el otro camino que podíamos haber tomado, ¿no? Entiendo que no habrá nada por aquí, pero ya me conocéis... No te vayas, Hugo, va al primero tú para ver la escena de los cadáveres ardiendo. O sabe Dios el qué. ¿Campo de batalla, quizá? No lo sé. Sí, un campo de batalla. Casi nada, tú. Oh, Dios mío. ¿Están todos muertos? No podemos seguir adelante. Amicia, tenemos que seguir el aqueducto. Casi nada, tú. El festival que se tienen que dar aquí de noche las ratas tiene que ser para verlo, tú. No queda otra, sí. No queda otra, sí. Azules franceses, rojos ingleses. Joder. No. O sea, no, y no lo pienses, solo camina, exacto. Entiendo que no puedo desviarme, ¿no? Ah, vale, sí. Ok. No tengo por qué ir a la luz ahora mismo, así que qué pasa si me voy por aquí. No pretendo hacerle la ruta turística a Hugo por el campo de batalla, pero bueno. Pff, ese tiene que ser un botín de cuervos. Claro, un botín de cuervos. No, pero nada. Vamos. ¿Puedo ir hasta el fondo de esto? Buah, ahí sigue. Mira, 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 mira. Vale. No hace falta que sea de noche, entonces. Solo es necesario que no haya luz. Vale. Pensaba que únicamente era de noche, pero no. Porque, bueno, está nublado, pero es de día, ¿no? Ok, ok. No, pues entonces... Venga, vale. Vamos, vamos. Entonces vamos a acercarnos. A las... A las antorchas, tú. Guau. Va, tiene ratas dentro. No te acerques, no te acerques, Lucas, que tiene ratas dentro, pero como si no hubiera un mañana. Por cierto, repito, pedazo de caballo, tú. Visto desde nuestra perspectiva. Vale, creo que prefiero ir por aquí mejor, gracias. O hay que acercarse a ver cómo le sale de todo del cuerpo a ese bicho, tú. Porque luego las pesadillas, ¿qué? Pongamos esto... Bueno, puedo pasar. Bueno, al menos no hemos enfocado el este. Quiero darle aquello. Ah, sí, vale. Es que... Siempre confundo el tema de lanzar con usar la onda para tirar esto. Vamos por aquí muchísimo mejor. Vale, con esto y luego llegamos a las antorchas del fondo. Va. ¿Cuánto tarda? Dejame un segundo que me dé la vuelta. Tarda en apagarse... Bueno, tampoco es, ¿no? O sea, tardan en apagarse los... los montones estos de paja y tal, pero bueno, nada súper rápido. Venga, vámonos. Son dados. Ah, vale, claro, saqueando a ver algo que podían pillar por aquí. Joder, pues hay que tenerlos bien puestos para meterse aquí a saquear algo, ¿eh? Como la zona en Stalker, más o menos. Bueno, más peligroso quizá. Vale, puedo darle a eso de ahí. Vale, estoy al máximo. Dejame un segundo. Vale, esto por aquí. Podemos ir hasta ese carro que hay ahí. Esto lo prenderán. Ah, vale, no, soy idiota, que son palos para encender las torchas. Vale, vale, perdón, perdón, perdón. Ok, ok, son para usarlos ahora. Vale, vamos. Vale, 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 espera, espera, espera. Vale, ¿cómo hago...? ¿Lo primero? ¿Cómo despejo eso primero? ¿Cómo despejo eso primero? Los veo, lo que no sé es cómo llegar hasta allí. Ah, vale, soy idiota, lo acabo de ver, hombre, claro, en el... Vale, vale. Que no sé si esto quedará prendido todo el rato. Entiendo que sí, ¿no? A ver. Que no se apagará, ¿no? Lo de la catapulta esta. Vale, ahora sí puedes ir para allá. Venga, rápido, rápido, en la carrera, va. Pues vuelve, 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 corre, vamos. Vale, soltamos. Y palo para mí, ¿no? Vale, por aquí... nada... Estoy mirando, ¿hay algo más...? Aparte de ir donde tenemos que ir, ¿no? ¿Verdad? Hay que llegar hasta el puente, supongo. No os separéis, ¿eh? Podemos ir detrás de él o... ¿Puedes apagar los faroles? Uff, vale, los faroles de los enemigos y les disparas con la onda para que queden expuestos a las ratas, ok. Es un soldado inglés, parece, ¿no? No tenía que haber usado a este proyectil, por cierto. Ya, pero... uff... Vale, hay que pasar a toda leche, ¿no? Entiendo. ¿Puedo ir hasta allí? Voy a intentar llegar hasta ahí. Vale, arriba. No sé si podríamos haber cruzado el puente o los dos sitios. Voy a ir por la izquierda o por aquí, pero bueno, prefiero ir por aquí. Vale, una de estas de asalto, una torre de asalto. Vale, algo más... no parece... Vale, no, no, quizá entonces hay que ir también por el puente. ¿Y las ratas estas están entonces tranquilas todo el rato con el tipo este? Supongo que sí. Tendremos un máximo de... Vale, 10 es el máximo, ok. Ah, qué bien un brazo, no me había fijado. Vale, en el puente no hay nada. ¿Y qué hacía este pobre por aquí suelto, tú? Porque pare... bueno, parecía por el uniforme un soldado inglés. Igual era un saqueador, pero... No sé, tío. Vale, allí tenemos... Manera de llegar... Esto se podrá... sí. Ostras. Vámonos, vámonos. Vale, le puedo perder aquí en el puente. Ostras, vale. No. Tenía que haberle... vale, vale, nada. No lleva casco, tenía que haberle atacado directamente, ok. Ok, ok, ok. ¿Por qué es la única manera? Bueno, podríamos prender ahí... Pero entiendo... Bueno, si le voy a matar va a dar igual. Pero bueno, a ver. Vamos a cargarnoslo, venga. Quiero que se acerque, porque no sé qué pasa con su antorcha. Tengo curiosidad por ver qué va a pasar con su antorcha. Pues vaya lineazo, tú. Vale, su antorcha se apaga... Y su cadáver de regalo, parece. Vale. Tranquilas, tranquilas, que hoy no... hoy no generáis. Vale, para ir... Quiero ir a eso de ahí. Y aquí podremos hacer algo. Vale, hay palos... Tenemos banco de trabajo... Vale, vamos a ver qué hay arriba. ¿Qué más podemos pillar? Y luego vamos al banco de trabajo. Esto ya teníamos... ¿Dónde deberíamos ir? Están todos. Vamos a ir hasta allí. Con un palo que lo prendo allí... Llegamos hasta allí... Podemos continuar... Sí, venga. Voy a parar primero a ver si podemos fabricar algo, va. Parece entonces que los soldados estos que estamos viendo aquí ingleses... Directamente es que se han quedado atrapados, supongo, ¿no? Tendrán miedo a salir, digo yo. Vale, no podemos fabricar... Ah, vale. Tengo sección de fabricación ahora. Por si quisiéramos, ok. Vale. Vale, por si quisiéramos fabricar... Hasta el máximo. Vale. Pues esto está. Dame un palito... Y nos vamos por aquí. Lucas... Vale. Fuera. Largo bichos asquerosos. La está mirando a ver si había algo más que coger... Aparentemente no. No te quemes mucho, a mi la misia. Déjame la ayuda. Pero, por favor, no te pierdas. Estamos haciendo demasiado ruido. Nos van a disparar. Ostras, es verdad. No lo había visto... No lo había visto... Perdón. ¡Kate! ¿Quién te ha enviado ahí? Lo siento, tío. Pues nada, no, no. No es que se hayan quedado atrapados. Es que están, yo que sé, vigilando el campo de batalla. Pero tú, me parece un poco... No sé, nervios de... ingleses de acero o algo. No tendríamos que haber echado un vistazo a ver si había algún sitio más donde poder ir. Pero bueno... A ver, dejémoslo aquí. Uff, claro, es verdad, Barney. ¿Qué diablos estás haciendo? ¡Maldito! ¡Esto es horrible! ¡Vamos, yo solo quiero los ojos! Sí, pero aún... ¿Qué? Los ratos van a comerlo, en cualquier modo. Sí, supongo que estás bien. Hemos que pasamos al lado del aqueducto, señor. Pero los ratos están en medio. ¡Shh! ¡Nos vemos un camino! ¡Dif, no hay! ¡A ver! ¡A ver! ¡No hay una oportunidad! ¡No hay una oportunidad, si me iré al lado! ¿Por qué intentas un otro? ¡Vamos todo el lugar! No puedo mirar a estas rodillas. ¡No tienes nada mejor que hacer que trompecerse con un perro! vale estoy mirando mirando, mirando, mirando me va a ver va a venir hacia acá con el casco yo creo que no me lo puedo cargar de un solo golpe si es que quisiera que se queden ellos aquí voy a ver si yo puedo llegar yendo detrás de este tío pillar la antorcha y volver no lo sé si puedo hacerlo si voy detrás de mierda detrás de él no me ven Hugo está empezando a gritar, en serio vale, vale, no me he dado cuenta que este tío se da aquí la vuelta tú espérate Hugo, que voy, que voy, que voy, que voy, que voy, que voy me voy a esconder cuando se dé la vuelta a él vale, vale, tranqui Hugo, ya estoy aquí no, 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 pero no podemos agacharnos sigamos ah, vale, el tío es que no da la vuelta vale, pensaba que seguía haciendo rutas tú, pero parece que no vale, tengo la antorcha, entonces no tengo miedo a moverme por aquí, ¿no? a ver si hay algo incluso a matar alguna rata si pudiera vale, hay que dejarla en torcha y acercarme a los saqueadores para nada vale venga, vamos chicos, arriba tengo que acordarme no sé cuántas veces lo haré, pero tengo que acordarme cuando dijo solo a a Hugo se asusta, tú que me acaba de dar casi un paro cardíaco ahora cuando se ha puesto a medio berrear vale, vamos no lo mire sí, mejor como si no existiera todo lo que estás viendo aquí a ver, al menos que sirvan para algo tú, ya que están muertos vamos, rápido, va a ver quién está ¿hay alguien atrapado? atrás vale, vale voy a intentar ayudarle claro, es que si oh, espera, espera, espera ¿cómo le puedo? es que si me sigo acercando le echo a las ratas claro, y no puedo atacar con la onda con la antorcha, tío ¿en serio? voy a tener que matarle creo que no puedo hacer otra cosa, ¿no? vale, puedo dejar la antorcha aquí atrás, tú sí, ¿no? esto es para dejar la antorcha y así poder hacer algo vale, 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 vale a ver, tú creo que eres inglés pero te puedo ayudar, ¿no? sí, te puedo ayudar vale vale, 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 vale joder, por un momento pensé que tenía que matarlo tú, sí o sí pero no, no era necesario vamos a matar a las ratas aquí apechugándolas, ¿no? apretujándolas, entiendo entiendo que sí, ¿no? vamos, desapareced venga, ok, gracias, tío menos mal lo que me faltaba ya tener que verme obligado a matar a otra vale, a otro no sé si... bueno, le podríamos pedir a este tío bueno, este tío no nos va a dar su antorcha que debería ir dejándolo ya, yo creo a ver si puedo salir del barro este vamos a jugar un poquito más y tenemos que ir dejándolo pero bueno, quiero avanzar un poquito más puedo distraerle llamándole para allá ah, para dormirlo ahora puedes fabricar Somnum mantén pulsado vale, es como para un proyectil para dejarlo dormido, ¿no? parece vale, Somnum duerme a los enemigos para siempre para siempre ok acércate con discreción al enemigo por la espalda y pulse Y cuando aparezca el icono para usarlo o sea, vale, cloroformo del siglo XIV básicamente vale la frase la frase la frase la frase están durmiendo para siempre suena un poco heavy pero vale, sí en comillas lo que hace es dejarlos tal si todavía te quedas Somnum en el inventario cuando te atrapa un enemigo puedes usarlo como último recurso para escapar de la muerte pero ten cuidado ya que es muy difícil de fabricar y puede penalizar no sé qué el avance, entiendo, del juego o sea, el avance las mejoras del banco de trabajo vale vámonos a esto parece que voy a tener viendo las huecos que aún quedan en la rueda parece que vamos a tener proyectiles aquí 200 millones de opciones vale cuando aparezca el icono para pedirles a tus compañeros que interactúen con ciertos objetos ok vale es para balancear esto entiendo, ¿no? o qué bueno, para avanzarlo quería mirar a ver a dónde podíamos ir con esto cuando pegue el segundo balanceo avanzamos, va vamos, vamos, vamos vamos, vamos por los pelos vale esto está vale ahí no podemos llegar a no ser que hagamos esto vamos tráeme un palo al torcha de estos, Hugo vamos, vuelve rápido como levanta el el palo vale dame la mano dale caña Lucas no tengo claro el todo es a dónde vamos a ir luego con el fuego por ahí supongo sí, por aquí ya están torchas ya estamos todos juntos vámonos vámonos venga, que estamos ya cerca creo no lo sé estamos ya llevamos un trecho de acueducto y no para de haber campo de batalla por todas sí vamos a tener que pasar literalmente por ahí con ese huequecito vamos a ver qué tal pinta esta zona va vale vale, tenemos banco me sigue faltando herramientas vale, nada podemos hombre, uno de estos por lo menos deberíamos llevar siempre encima yo creo estoy pensando si atrás había un sitio por allí o sea, más allá de donde tal igual había algo o sea, por a... sí, yendo hacia aquella catapulta igual había algo llevando el palo hacia allá en vez de venir para acá pero bueno no voy a dar la vuelta ahora vamos vale, podemos prender eso pasar por debajo y llegar hasta el carro ah, vale perdón, pasar por arriba y llegar hasta el carro vale vale esto hay que soltarlo y creo que el carro va a ir solo ¿no? tiene pinta tiene pinta lo soltamos con una un viaje o no hay que correr, eh vamos vale 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 bueno, parece que el campo de batalla parece que hay gente además el campo de batalla sigue que hay gente así que nada lo dejamos por aquí que hoy con el tema de que me tuve que ir a mitad de partida pues queda un poco rara la partida pero bueno muchísimas gracias no infinitas por pasaros mañana seguimos siguiendo el camino del del acueducto del campo de batalla de camino a Sato no sé qué nunca me acuerdo del nombre a ver si llegamos de una pieza sed buenos nos vemos por los vídeos ¡Gracias!